¡Eeeh! ¡Pasita vería! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Monaco Tienen que pasar un coche o un camión o lo que sea Cuando empiezo el episodio, ¿Por qué? Porque sí Porque sí, y no voy a volver a empezar Vamos a seguir así, porque hoy Es el final de temporada, ¿Vale? Final de la primera temporada de la Liga Master de Monaco Deciros que el sábado a las 6, ¿Vale? En principio Estaros atentos al canal Tenéis mi Twitter en la descripción, seguramente Avise por Twitter también Y seguramente el sábado a las 6, más o menos 6 horas españolas, habrá directo Comenzando la segunda temporada de la Liga Master del Monaco ¿Vale? Con fichajes, con la pretemporada Con todo, ¿Vale? Así que, os espero allí Pero antes Vamos a ver cómo acaba esta, ¿No? Igual no, ¿Eh? ¡Ojo, ojo! Que igual no hay directo Que si me echan del Monaco, yo no sé qué vamos a hacer Espero que no me echen, ¿Vale? Pero, uff No sé cómo está esto, ¿Eh? A confianza del propietario en 96 Confianza del propietario en 96 Hemos mejorado mucho en las últimas semanas El espíritu ya está en 87 El equipo es otro El equipo es otro completamente Y nos enfrentamos al Madrid, ¿Vale? En los cuartos de final de la Champions Venimos a eliminar al Barça Venimos a superar al Madrid en la fase de grupos Y... y de nuevo nos toca al Madrid De nuevo nos toca al Madrid En la fase de grupos empatamos a cero los dos partidos Y ahora Ahora Eh... pues no sé qué va a pasar Ahora no sé qué va a pasar Este que estáis viendo ahora mismo es el equipo con más espíritu Por cierto, ha habido parón internacional Por eso veis que los jugadores están en su mayoría cansados Es por eso Ha habido parón y... Y el parón jode Jode bastante Me jode a mí Y espero que también joda al Madrid Bueno Vamos a hacer el once ¿Vale? Voy a quitar... A los impregnibles Ronnie López Se queda en 87 espíritus Y pongo a Jovetich Se queda igual Y quitamos a Glick Para poner a Jemerson Se sigue quedando en 87 espíritus Que es el máximo que tenemos a día de hoy ¿Algún cambio más? Toure Baja 85 Barreca No, Jorge está bien Traoré Baja 86 Baja un punto Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, ¿vale? Estamos prácticamente con nuestro equipo titular Hemos cambiado a Jemerson Y mantiene el espíritu Hemos cambiado a Jovetich Y mantiene el espíritu Nos vamos a quedar así 87 de espíritu de equipos Eh... iremos en modo entrenador El partido de vuelta, ¿vale? Pero este partido de ida En casa En el estadio Luis II Lo vamos a saltar Y vamos a ver Qué resultado tenemos contra el Madrid ¡Ojo! Porque... ¡4-0! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Metemos un pie en la semifinal! ¡4-0! ¡Destrozamos al Madrid! ¡Destrozamos al Madrid! ¡Que se note el espíritu, eh! ¡Que se note el espíritu alto! ¡Que se note que tenemos ganas del Champions! ¡Joder! Vale, así lo sube a 69 Y ojo porque ahora mismo A ver, no sé si sois conscientes Me cago perdiendo Podemos pasar a semis, ¿no? Y estamos a 3 partidos 4 si contamos el de vuelta El de vuelta de cuartos Pero vamos, el de vuelta de cuartos Creo que va a ser un partido tranquilo Estamos ahora mismo a 3 partidos de ganar la Champions No sé si os habéis parado a pensar eso No sé si os habéis parado a pensar eso Estamos a 3 partidos de ganar la Champions Eh... Ni tan mal, ¿no? No sé Ni tan mal, ¿no? No sé, lo veo bastante bien, ¿no? Lo veo bastante bien, la verdad Jugamos contra el Niza Justo después del Niza al Madrid Aquí hay que hacer rotaciones, ¿vale? Sé que podemos perder este partido Pero... Venían los jugadores del parón Cansados en su mayoría Y hay que cambiar algunos, ¿vale? Hay que cambiar... Sobre todo los importantes, ¿vale? Para que estén... Para que estén listos para el partido de vuelta Así que es verdad que la eliminatoria está casi decidida Pero aún así, no me fío Es el Madrid No hay que fiarse No hay que fiarse nunca con el Madrid Y como veis, haciendo unos cuantos cambios El Espíritu... El Espíritu se va a la mierda Es que el Espíritu, mirad Se ha ido completamente a la mierda, tío Se ha ido a la mierda completamente el Espíritu Voy a poner a Rodrigo también, en total Este partido lo vamos a perder seguramente, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Niza es buen equipo Y porque el Espíritu ya está viendo cómo está 75 Bueno, había que hacer rotaciones, ¿vale? Había que hacer rotaciones No sé cómo va a salir el partido Va a salir mal, ¿verdad? Sale muy mal, perdemos 3-0 contra el Niza A ver La prioridad es la Champions La prioridad es la Champions Y más después del 4-0 Quizá después del 4-0 Podría haber dejado descansar a algunos jugadores Sí, pero es que los jugadores estaban cansados, tío Venían del parón cansados Han jugado el partido de Champions Han ganado 4-0 al Madrid Y... Había... Había que... Había que dar descanso a algunos jugadores, sobre todo Bueno, vamos contra el Madrid Venga, el equipo un poco desmotivado por haber perdido Pero... Tío, que nos estamos afectando al Madrid Con un pie en las semifinales, ¿eh? Tampoco hay que estar tan desmotivados Vale, pues... Contra el Madrid en la fase de grupos Hemos empatado a los dos partidos a cero Este, que creo que es el primero que saltamos Lo hemos ganado 4-0 Y tan mal, ¿no? Yo no me voy a quejar, vaya Vale, eh... Hay que sacar a alguien arriba No me sacaré a Jogetich No me apetece sacar a Jogetich Golovín de segunda punta ¿Cuánto tiene? 77 ¿Hay Bernacer de segunda punta? ¿Cuánto tiene? 71 No, tiene que ser uno de arriba A ver... Va a ser Rodrigo Sí, va a ser Rodrigo ¿Va a jugar Vinicius de 9? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué el espíritu de equipo? Marquisio sube el espíritu A ver, esto es nuevo Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo Esto es nuevo Decidme, por favor Que esto es nuevo Porque yo esto no recuerdo haberlo visto Marquisio sube el espíritu Esto es nuevo Esto es nuevo Digáis lo que digáis Esto es nuevo Yo esto no lo he visto en toda la temporada Y mira que he estado probando diferentes capitanes, eh Yo diría... Yo diría que esto es nuevo En serio No recuerdo haber visto esto en toda la temporada En fin Vamos a poner a Glick por aquí Y a Jorge Por si acaso tienen que salir Y... Ya está, vale Con este 11 nos vamos a enfrentar al Madrid Como digo, no sé Me he quedado un poco ahí Impactado con eso de Marquisio Marquisio sube el espíritu No lo sabía, tío 91 de espíritu que tenemos, joder Claro que sí Pues nada, nos vamos a enfrentar al Madrid Después del 4-0 de la ida Y vamos, por supuesto, vamos A por... A por las semifinales A por las semifinales De la Champions, tío A tres partidos de ser campeones de Europa Estadio Santiago Bernabéu Entre muchas comillas Real Madrid-Mónaco Vemos aquí el túnel de vestuarios El 11 del Madrid Que bueno, tampoco le hemos hecho mucho caso No sé, no hay que hacerle caso Tenemos que aguantar el partido, tío Tenemos un 4-0 Nos vale con no perder Por cuatro goles Creo que es algo Que podremos conseguir En este partido de Madrid Que se... Irá con la locura arriba Y puede que aprovechemos algunas contras Para rematar ya la eliminatoria Con un... Con un quinto gol, ¿no? Bueno, bueno, Bale ahí Que... Que recibe dentro del área Tira de primeras Y el tiro que creo que lleva afuera Pero aún así suba así La ha parado ¡Ojo! ¡Ojo! Keylor que salva No sé quién es el que ha rematado Pero casi marca El primer gol del partido ¡Ojo! Porque seguramente La última jugada Es que ha bajado en el lateral Va a ponerla al medio Para Asensio Que recibe solo Toca atrás con Casemiro Este con Kroos Kroos en la frontal Toca atrás con Marcelo Podría pitar el árbitro final No lo pita Toca con Bale Bale dentro del área Bale que va para afuera No sé qué hace Toca con Kroos Kroos para Marcelo dentro del área Marcelo que la deja para Bale No, no Se tocan ¿Qué hace? Llega el balón a Kroos Oye, ¿cuándo va a acabar la jugada? Que estamos en el minuto 50 Tira Isco Venga, ya está, tío Minuto 50, eh Venga, se ha callado Subasic Joder Minuto 50, eh Se han puesto ahí a tocar Y a tocar Y a tocar en la frontal Y minuto 50 Bueno, 65 de posición del Madrid 35 nosotros Tres tiros del Madrid Uno nuestro No está teniendo el Madrid Está teniendo el Madrid Balón, sin más Pero ocasiones Nada, apenas está teniendo ocasiones La verdad No puede No, no va a marcar 4 goles En la segunda parte Y nosotros El Múnaco Vamos a estar en la semifinal Ojo Galón para Vinicius Vinicius Rodrigo también dentro del área Toca para Vitinho Vitinho, Vitinho para Rodrigo Rodrigo Que tira de primeras Tira bastante mal Y para Keylor Que ha pitado el árbitro ¿Ha pitado penalti? Venga ya Ha pitado penalti Ojo Dani C Que es Ceballo No sé por qué pone eso en la equipación ¿Ha pitado penalti a Vitinho? Ah no, falta ¿Ha pitado falta? ¿Ha pitado falta? Sí, sí, sí Ha pitado falta, tío Bueno, pues nada, falta Minuto 89 de partido Está el partido 0-0 Estamos ya en la semifinal Y ojo Porque va a abarcar ahí Rodrigo ¡Claro que sí, tío! Estaba solo Estaba solo Rodrigo Y marca en el Bernabéu Silencia, Rodrigo El Bernabéu 0-4 No, 4-0, perdón En la ida 0-1 ahora en el Bernabéu Marca Rodrigo Cuidado, cuidado Porque se ha venido una manita al Madrid en los cuartos Y nos vamos a meter entre los cuatro mejores equipos de Europa Es Carvajal con Modric dentro del área Última jugada del partido Modric atrás para Carvajal Carvajal que va a poner el pase para Bale Va a llegar Subasic Que va a sacarla arriba Y con esto va a acabar el partido 0-1, ganamos al Madrid Con ese gol provocado por Vitinho, ¿no? En la falta Después del centro no sé quién lo ha puesto Pero ha abercado Rodrigo Que estaba solo dentro del área para rematar Y ha sido prácticamente la única ocasión cara Que hemos tenido en el partido del Madrid Pues tampoco ha tenido muchas Ha bajado la posición en la segunda parte Como veis hemos tenido nosotros más El control del balón, ¿no? Hemos pausado un poco más el juego, digamos Y hemos conseguido ganar el partido Y golear en la eliminatoria 5-0 el global contra el Madrid Nos metemos en las semifinales de la Champions Por cierto ¿Recordáis cuando dije en los octavos Que habían pasado Ajax y Brujas Y que sería la hostia que tocasen entre ellos Y que me tocase uno de ellos en semifinales? Pues estoy viendo que esa eliminatoria ha tocado Y que evidentemente uno de ellos ha pasado Que es el Ajax Ahí estamos viendo ya Los cuatro semifinalistas de la UEFA Champions League Pero es que... A ver, es que... Creo que no sois conscientes Venimos de eliminar al Barça y al Madrid Es que venimos de eliminar al Barça y al Madrid Es que ninguno de estos tres equipos que están en semifinales Son rivales Para nosotros Igual no solo un partido malo Igual no solo un partido malo y nos echan Vale, pero... Viendo los precedentes Venimos de meterle 5 al Madrid Venimos de golear al Madrid Venimos de eliminar al Barça en octavos Ojo Se ha celebrado el sorteo de semifinales Como nos haya tocado el Ajax Va a ser la risa Como nos haya tocado el Ajax Va a ser la risa eso Eh... Voy a terminar el calendario directamente Porque aquí tampoco hay muchos enfrentamientos que ver Está el mío y el otro Me toca el Ajax Es la risa Es la risa Me toca el Ajax Me toca el Ajax de Amsterdam En semifinales de la UEFA Champions League Ojo Ojo porque igual El objetivo ese de la directiva De llegar a la final de la Champions No es una locura A ver, realmente locura sí es Vale, locura sí es Pero... Puede que... Puede que sea una locura Que acabe bien Vamos a pedir más pasta por Falcao Por el que hemos recibido oferta De hecho... Bueno, esto Falcao No tenía en mente venderlo Pero... Ha recibido esa oferta No lo podemos llegar a plantear Y Barreca, 24 años No tiene una mala progresión Ha mejorado su progresión Vamos a dejarlo de momento Barreca no... No lo veo afuera No lo veo afuera Además es un jugador Que cuando juego con él me gusta Cuando juego con un entrenador me gusta Es un jugador que me gusta Barreca como lateral Bueno, jugamos contra Jerónimos de Burdeos Estamos a... Cuatro o cinco partidos De que acabe la liga Y vamos a hacer una cosa Marquisio Capitán Marquisio Capitán 93 Espíritu Marquisio Capitán Pero bueno, pero como no sabía yo esto Pero como no sabía yo esto Voy a cargar esta Vamos a poner a Marquisio de Capitán Y ahora sí, Espíritu Máximo No sé si antes también estaba puesta esta línea Con estos jugadores Pero bueno, ahora sí lo está Y ya ha asegurado 93 Espíritu Ronnie López sigue teniendo lo mismo de segunda punta Y Vinicius está bajo para este partido Venga, Vinicius fuera Que juegue... Que juegue Grand Seer, venga Que juegue Grand Seer ¿Por qué no? Puede jugar Ronnie López en la izquierda Grand Seer en la derecha Y ahora Con 92 Espíritu Tenemos más margen para hacer cambios Con 92 Espíritu Y sobre todo con un Capitán Sobre todo con un Capitán Tenemos mucho más margen para hacer cambios Porque mirad La fonda antes bajaba muchísimo ¿Cuánto baja ahora? Bueno, sigue bajando sus 3 puntos, eh Pero claro Ahora se queda en 89 No se queda en... En 80 o por ahí, ¿no? Venga, va a entrar Golovín también Que entre Jovetich Vamos a hacer cambios, eh Vamos a hacer cambios Porque vienen partidos ahora de Champions Y... Hay que cambiar, hay que cambiar cosas Iba a meter a Golovín Pero Traoré está bastante motivado también Que juegue Y Rodrigo... No, Rodrigo nada Pues... Vamos a quitar a Sidio B por último, ¿vale? Porque lo veo aquí un poco cansado Vamos a sacar a Touré Y 85 Espíritu Bueno, al final Si metemos los cambios Sí que se nota, ¿no? Pero... Todos estos cambios Sin Marquiso como Capitán Bajarían aún más el Espíritu Con 85 Podemos ganar al Girondins Podemos ganar Y ganamos al Girondins de Bordeaux 0-1 También gana el Olympique de Lyon Gana el Olympique de Marsella Pierde el Paris Saint-Germain Bueno, ya el Paris Saint-Germain Nos importa poco, ¿no? Nos importa ahora mismo El Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella El Olympique de Marsella Que lo tenemos a un punto por debajo El Olympique de Lyon Que lo tenemos cuatro por encima Podemos alcanzar al segundo Pero también podemos acabar cuartos Y fuera de la Champions En la próxima temporada Sinceramente No sé si el campeón de la Champions Fue de la próxima temporada en Champions En la vida real, sí Aquí en el juego no lo sé Vale, no sé si yo ganando la Champions Me aseguro participar en la próxima Champions La verdad Ni idea Ni idea, ¿vale? En el juego, como digo En la vida real Perdón Sí, ¿vale? En la vida real El campeón de la Champions Juega la siguiente edición de la Champions Pero aquí No tengo ni idea Juegamos contra el Lyon Justo antes de enfrentarnos al Ajax Vamos a cargar Nuestra plantilla Y vamos a ver Algunos cambios Algunas rotaciones Jugadores con menos resistencia, quizá ¿Dónde está? 73 de resistencia, Falcao A ver A ver Vamos a poner Vamos a poner a Wimmer Por ejemplo Vamos a poner a Barreca Por ejemplo Así, algunas rotaciones sencillas, ¿eh? No vamos a tocar tampoco mucho Vamos a poner a Rodrigo en vez de a Vinicius Lo vi en el medio Y ya está No voy a tocar mucho, ¿vale? Voy a tocar lo justo, ¿no? Algunos cambios Algunas rotaciones Para tener al equipo Al equipo bien Vale, aquí He quitado lo de los jugadores Porque es que no sirve de nada, ¿no? Me traen aquí jugadores Que sí, que están muy bien Pero... Cuando me vayamos a fichar Realmente me voy a fijar En lo que a mí me dé la gana O en lo que me digáis en comentarios Así que... No le vamos a hacer mucho caso a los jugadores Y ganamos al Lyon 1-0, ¿eh? Justito, ¿eh? Justito para llevar un equipo bueno, ¿eh? De espíritu y tal El Marsella 0-3 El Olympique Medión 0-3 Y quedan, si no me equivoco Tres partidos Tres partidos Son nueve puntos El Lyon nos saca cuatro Pierre Gabriel está desatando potencial 77 de media, Pierre Gabriel, ¿eh? Ojo, porque Pierre Gabriel Podría ser perfectamente La próxima temporada Lateral derecho suplente Y para ser lateral derecho suplente Tendríamos que vender A uno de nuestros dos laterales Actualmente Si B... O Touré Evidentemente sería Touré No hay que... No hay que aquí... Perder mucho la cabeza Bueno, estoy negociando esto de Falcao, ¿vale? Lo vamos a dejar en un... 85% 31 millones A ver si el Chelsea está dispuesto a pagarlo Y ya veremos en el directo, ¿vale? Directo del sábado Porque seguramente va a haber directo Vamos, ya... A estas alturas no creo que me echen Con confianza del propietario en 100% Por mucho que ahora No llegue a la final Acabe cuarto Y no aumentan Champions O yo que sé Por mucho... Por muchas catástrofes que hay ahora Al final Yo creo que ya me voy a quedar La próxima temporada Vamos, espero A ver, vamos a hacer el equipo Vamos a hacer el equipo para este partido tan importante El equipo que ni está motivado ni nada, ¿no? No se dará por hecho que van a ganar al... Al Ajax En fin, vamos a poner a Jogetich Vamos a poner a Jogetich No es un jugador que me termine de agradar Pero bueno Yaguara Yaguara mantiene el espíritu, ¿eh? Yaguara mantiene el espíritu, lo vamos a poner Está motivado Además es un jugador importante, ¿eh? Yo lo he estado en falta antes en el partido contra el Madrid Y después, ¿qué más? Gransir motivado Odiazil también un poco Touré Touré ha bajado a puntos el espíritu No me gusta eso Gransir podría salir Pero es peor que Ronnie López Vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a dejar este once Juega Jogetich Juega Diaguara El resto es nuestro once titular Noventa y dos De espíritu de equipo Y vamos allá Nos vamos a enfrentar al Ajax de... Joder, qué gallo Nos vamos a enfrentar al Ajax de Amsterdam Semifinales De la UEFA Champions League Partido de ida Y victoria 1-0 1-0 Vale Nos la jugamos en la vuelta ¿Vale? Nos la jugamos completamente en el partido de vuelta Vale Vale, 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 vale Me está gustando Me está gustando, eh Me está gustando el episodio de hoy Equipo del mes con Marquisio y Ronnie López Marquisio que se nota ya, eh Ahí la capitanía Vale, Diaguara que aprende lo espíritu de lucha O que ya lo ha aprendido O que ahora puede aprenderlo No lo sé, vamos a verlo Ojo Ojo, ¿quién tenemos aquí? Si debe, ¿qué ha pasado? Trabajador Claro que si debe, grande Bueno, si debe, trabajador Mejora la forma física de algunos jugadores en los partidos clave Aumenta el espíritu de equipos cuando juega Y como capital Los efectos de descansación en el conjunto del equipo se ven reducidos Vale Falcao, maestro 2 Vale Y oferta por Suasic del Sassolo Vale, igual que con Falcao Como son dos jugadores así A ver, son referentes del equipo Tanto uno como otro Pero... Son jugadores bastante avanzados en edad Si que es verdad que ninguno de los dos ha bajado de media, eh Cosa que me sorprende muchísimo Porque Suasic tiene 35 Y Falcao tiene 33 Tienen 35 y 33 años respectivamente Y ninguno de los dos han bajado de media, eh Es impresionante, me sorprende muchísimo Y... Son dos referentes del equipo, pero... Están ya en una edad muy avanzada Es una realidad, ¿vale? No quiere decir que los vaya a vender Pero vamos a negociar sus salidas Sus posibles salidas, ¿vale? Por si acaso Por si acaso Hemos recibido ofertas Las podemos negociar Podemos ver cuánto pueden... Cuánto llegan a ofrecer por ellos Y valorar si... Si conviene... Venderlos o no Vale, estoy haciendo aquí algunas rotaciones Creo que necesarias Voy a quitar a Marquisio, eh Es que mirad, quitar a Marquisio es perder ese partido, eh Quitar a Marquisio es perder este partido No puedo quitar a Marquisio No puedo quitar a Marquisio No sé, estamos jugando a la liga, tío Eh... Quitar a Marquisio es... Una locura 78 de espíritu 78 de espíritu es que no Hay que hacer rotaciones en este partido Pero... Hay un jugador que no puedo rotar Y ese jugador es Marquisio No puedo rotar a Marquisio Porque si roto a Marquisio Además del resto de rotaciones que tengo que hacer también Eh... Vamos a perder este partido contra el Lille Quedan tres partidos para acabar la liga El Marsella está solo un punto por debajo Y me gustaría jugar la próxima Champions Así que vamos allá Contra el Lille En casa Con Marquisio Y ganando 3 a 1 Claro que sí Y el Marsella empata Y el Olympique de Lyon empata Claro que sí Vamos Vamos, tío Buena jornada, eh Buenísima la jornada, tío Buenísima la jornada El Marsella que se deja dos puntos El Olympique de Lyon que también se deja dos puntos Y ahora mismo estamos tres por encima del Olympique de Marsella Dos por debajo del Olympique de Lyon A falta de seis puntos por jugarse Vale Vale, 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 vale Correcto Pierre Gabriel que sigue subiendo Jemerson baja ¿Qué edad tiene Jemerson? ¿27? ¿26? ¿Por qué ha bajado Jemerson? Oye, yo... Estos jugadores que bajan tan jóvenes Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo, vale Yo no lo entiendo Falcao Negociamos Eh... Venga, 33 millones por Falcao Y yo creo que es lo último que voy a poder pedir Es casi su valor de mercado, ¿vale? 33 millones 300 es casi su valor de mercado Eh... Me marca aquí más cosas ¿Qué pasa? ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me quieres contar? Jovetich Ah, que tenemos oferta también por Jovetich Anda, mira Esto me interesa, esto me interesa muchísimo más Venga ahí, 85 Venga, 85 No lo vamos a jugar 27 millones 400, eh Bastante más... Un millón más casi de la cláusula Vale, eso es bueno, muy bueno Partido Contra la Ajax de Amsterdam Venga, vamos a cargar al equipo aquí Y ahora ahí adentro hacemos los cambios que haga falta Venga 93 espíritu, eh Estamos muy bien, eh Hemos mejorado muchísimo, tío Hemos mejorado muchísimo el espíritu De repente ha surgido un capitán que es Marquisio No... Hostia, de repente ha surgido un capitán que es Marquisio Y que este partido No... Y que este partido no A ver... Este partido es importante, ¿vale? Este partido ha decidido si estamos en la final de la Champions o no Y tanto que es importante, ¿no? Voy a sacar a Diaguara Voy a sacar a Diaguara, ¿por qué? Porque tenemos ventaja Tenemos un gol de ventaja No voy a salir a encerrarme Pero Diaguara es un jugador Eh... Que ayuda mucho Ayuda mucho ahí atrás Y vamos a jugar con él Estáis viendo el nivel del Ajax El Ajax no tiene nivel para ganarme Venimos a eliminar a Madrid al Barça, pero... Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado Y... Y nada, tío, Marquisio, pues... Está muy bien, pero... Pero no va a ser este su partido Voy a ponerlo en el banquillo, ¿vale? Me estaba pensando Voy a ponerlo en el banquillo por si acaso ¿Vale? Por si acaso hay que sacarlo Y que subiera el espíritu de equipo en algún momento Lo tenemos ahí, ¿vale? Lo tenemos ahí Aunque no vaya a jugar... No va a jugar de titular Seguramente tampoco va a jugar de suplente Pero vamos a tenerlo ahí ¿Vale? Vamos a tenerlo ahí por si acaso Y después voy a poner a Rodrigo Falcao, ¿no? Falcao... Tenemos a Jovetich motivado para el partido Son dos jugadores Más o menos del mismo estilo Aunque Falcao es bastante más bajo Pero creo que Rodrigo puede... Puede revolucionar el partido Vitinho También Vitinho ha salido como media punta Ha salido de extremo Ha salido de delantero De falso 9 Y ha... Ha ayudado mucho a las segundas partes En... En algunos partidos Y vamos a jugar así Este once Va a ser el que nos lleve O no A la final De la UEFA Champions League Ante el Ajax Ahí lo estamos viendo El Ajax que... Que no tiene nada Es que no tiene nada, tío Es que hay que ganar al Ajax Hay que meterse en la final de la Champions Y ya veremos Si ganamos también la final de la Champions Hola ¿Os preguntaréis qué hago aquí? Si... Ehm... El vídeo ha durado casi 45 minutos Y he decidido dividirlo en dos vídeos Vale, de 20 Creo que es lo más adecuado Digamos Así que nada, esta es la primera parte Del final de temporada Y el sábado, vale Estaba diciendo en el vídeo Que el sábado habría directo No, el sábado lo que vamos a ver Es la segunda parte Del final de temporada Y además ahora Ya que estamos aquí, ¿no? Hablando así a la cámara Eh... Os digo, eh... Quiero ver mucho apoyo en el vídeo, ¿vale? Según el apoyo que vea en el vídeo ¿Habrá segunda temporada o no? Doy por hecho en el vídeo y tal Que va a haber una segunda temporada No sé qué Me lo estoy planteando, ¿vale? Me lo estoy planteando Me gustaría ver mucho apoyo Eh... Puede que ponga una encuesta Quizá tenéis una encuesta en la descripción Quizá también la tendréis En el final de temporada real Del sábado Eh... Hay que verlo Hay que verlo, eh Una segunda temporada del Monaco Puede que la haya Puede que no la haya Veremos, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y... Nos vemos en la próxima, Cracks Adiós Adiós